Música Música Después de este amor Hoy me dejas vida mía Voy llena de dolor En una triste agonía Pensando que tal vez Tú regreses a mi lado Y vuelvas y me des Tu cariño apasionado No quiero ni pensar Que después de tanto amarte Me vayas a olvidar Y ya no podrá encontrarte Me muero de dolor Al pensar que fuiste mía Y a causa de un error Hoy me culpas todavía Música Después de este amor Hoy me dejas vida mía Muy lleno de dolor En una triste agonía Pensando que tal vez Tú regreses a mi lado Y vuelvas y me des Tu cariño apasionado No quiero ni pensar No quiero ni pensar Que después de tanto amarte Me vayas a olvidar Y ya no podrá encontrarte Ay Me muero de dolor Al pensar que fuiste mía Y a causa de un error Hoy me culpas todavía Regresa pronto Te necesito mi corazón Ya no soporto Vivir tan solo Sin tu calor Música Ahora ya pronto Te necesito mi corazón Ya no soporto Vivir tan solo Sin tu calor Y ya no soporto Quiero que regreses junto a mi Para cobijarte con mi amor Sabes que yo vivo es para ti Fuera mi consuelo mi primo Quiero que regreses junto a mi Para cobijarte con mi amor Sabes que yo vivo es para ti Fuera mi consuelo mi primo Quiero que regreses junto a mi Quiero que regreses junto a mi Para cobijarte con mi amor Sabes que yo vivo es para ti Fuera mi consuelo mi primo Quiero que regreses junto a mi porque mi amor se está muriendo ya por la pena. Ya no se cortó más este gran dolor, y ya me está consumiendo la espera. A mi lado pronto, porque mi amor se está muriendo ya por la pena. Ya no se cortó más este gran dolor, y ya me está consumiendo la espera. Y ya me está consumiendo la espera. ¡Suscríbete al canal!